No, no, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, o sea, funky, sí, o sea, más lento, voy, yo te doy el, no me lo apures, ok, voy, escúchame, Voy de petares rumbo a la pastora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fauna y con la flora del antaño sin igual Y sabe Dios, Dios pintó en las paredes Conta tu madre poeta Pa' tus ojos encontraron un momento de solada Y digo yo, vas me llevándole al día Carga de buena energía, vas haciendo más humal Sentir y me encantar Cerro Avila, cerro el Avila Avila, cerro el Avila Avila, cerro el Avila Avila, cerro el Avila Mira qué bonito, soy natal que se necesita ¡Qué grande! Te invito a suscribirte a mi canal para más historias ¿Qué más? Quizás